¿Cómo procesar información para obtener mejores opciones, para obtener mejores resultados? Una de las preguntas que siempre nos hacemos como negociadores, tenés que tener la mejor posibilidad de, con toda la información, tomar la mejor decisión. Eso te va a ayudar a obtener mejores resultados. Muchas veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque la información es abrumadora. Tenemos un montón de información y el secreto está, justamente, en hacer la pregunta correcta. No te olvides nunca que todo negociador que obtiene grandes resultados es porque hizo, porque llegó a la pregunta correcta. Para dentro de toda esa información, de toda esa data que tenemos hoy en día, de ahí sacamos lo que nos hace falta para llegar al acuerdo exitoso. Si no solucionamos esto, que lo que pasa es que nos vemos perdidos en la cantidad de información que normalmente tenemos. Nos hemos perdido. Es demasiado, demasiado. Tenemos resource, tenemos internet, tenemos por todos lados hay y no nos deja. Incluso cuando estamos negociando, hay mucha gente que no tiene solamente una agenda, tiene varias agendas. La posibilidad de manejar y entender distintos centros de información. Si esta información me está persuadiendo o esta información es actual, es real. O esta información está para resolverme algo relevante. O esta información es únicamente para ayudarme a decidir en lo que tengo que hacer. Entonces, todo eso nos lleva. Déjame te cuente una historia que se dio de acá en Estados Unidos. La fundación de Bill y Melissa Gates. De acuerdo, que invirtieron 1.7 billones de dólares que nos ayuda a darnos cuenta que la información, que la pregunta nos va a dar la correcta información. Vos fíjate como la característica que todos los filantrópicos, que los gobiernos, que todo el mundo busca es ¿Cuál es la característica más importante de los colegios exitosos? ¿Para qué? Para poder analizar eso y poner más dinero, invertir y cosas. Bueno, una de las cosas que ellos descubren, la característica de los mejores colegios en los Estados Unidos son pequeños. Entonces, claro, es lógico, vos decís, son pequeños, tienen una interacción uno a uno con la gente, los estudiantes pueden aprender más, pueden ser seguidos, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de cosas que uno saca a conclusión en base a eso. Y muchas negociaciones sacamos esas conclusiones en base a algo. Y creemos que es difícil llegar y llegar a analizar bien, bien la data. Pero, claro, con esa pregunta, ¿cuáles son las características de los colegios más exitosos? Listo, son pequeños. Entonces, se invirtió un montón de dinero en esos colegios, en los colegios pequeños. Entonces, ahí está el dilema que esa información no está correcta. Pero no es toda la información. ¿Por qué? Fíjate en esto. Si yo te pregunto, ¿cuál es la característica de los peores colegios en los Estados Unidos? Y vemos la lista de los peores colegios. Ahí nos damos cuenta que también son los pequeños. Que son los pequeños colegios. Entonces, tenés los grandes colegios, los pequeños colegios, que son malos también, como los pequeños colegios son buenos también. O sea, que tenés los dos, las dos características suman. Entonces, ahí te das cuenta que hay veces que no analizamos la información en forma correcta. Que tenemos que hacer la pregunta correcta para llegar a esa base que nosotros necesitamos. Con esto, yo te desafío que tengamos cuidado. Que tengamos cuidado porque la característica nos puede dar, nos puede llevar. Y la pregunta es, ¿cómo podemos obtener la foto total, la imagen total de lo que estamos buscando? El hecho es que, si nos hacemos una pregunta donde esa pregunta nos está llevando a un lugar donde es incompleto, vamos a estar invirtiendo recursos. Entonces, en tus negociaciones, te estás haciendo la pregunta, o sea, como, ¿cuáles son las características de los mejores y cuáles son las características de los peores? Es tan simple como eso, pero uno punto, imagínate, los empleados de Bill Gates invirtieron 1.7 billones de dólares en algo que realmente, justamente, los colegios pequeños también. Entonces, ¿cuál es la verdad de todo esto? ¿Cuál sería la conclusión de este ejemplo? Que los colegios grandes generan un promedio mejor de estudiantes. Entonces, ahí empecemos a estudiar. Entonces, digamos, cuando yo hago preguntas, cuando yo estoy en una negociación, ¿cómo analizo? ¿Cómo estudio? ¿Cómo proceso la información? ¿Proceso la información en forma de que todo lo que me dicen está bien? ¿O proceso la información en forma de que yo trato de entender la necesidad de mi contraparte? Trato de buscar que mi contraparte esté viendo la necesidad y yo esté entendiendo la necesidad de ellos. Esté entendiendo el problema. Porque vos imagínate, si yo entiendo el problema de los colegios grandes, o de los colegios pequeños, si yo entiendo el problema, me hubiese dado cuenta de que, bueno, pero también están los peores colegios en Estados Unidos son pequeños. ¿No? Por los antefondos, por esto y lo otro. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es eso? Siempre, en toda negociación, déjame te muestre acá. En toda negociación, yo tengo que entender esta parte. Tengo que comprender el problema. Tengo que comprender lo que está pasando. Fundamentalmente, de comprender el problema de mi contraparte. ¿O no? Porque es mi contraparte la que yo quiero entender. Yo tengo que buscar eso. Nunca te olvides que el mejor negociador, la persona que realmente busca, y buscando información, buscando, haciendo buenas preguntas, yo puedo identificar la necesidad y el problema. ¿Qué es lo que estoy tratando de lograr acá? Ver el dolor que ellos tienen. Si vos me hubieses dicho, ¿cuál es el dolor de los peores y los mejores colegios? Yo me he dado cuenta. El dolor es que, bueno, al ser pequeños no tienen fondos. Al ser pequeños y están en lugares ricos, tienen mayores fondos. O sea que están las dos balanzas. Yo tengo que entender, hay que entender la información. Y abrumadora, yo sé, el secreto está en que la pregunta, no la podemos dejar, las preguntas que hacemos. Y acá está en comprender. Cuando estás comprendiendo, es el momento de hacer las mejores preguntas. En cuanto vos hagas buenas preguntas, vos vas a obtener la información que te hace falta para lograr mejores resultados. Y de ahí vas a lograr el planeamiento, la planeación. ¿Planear qué? Planear una propuesta buena. Planear cómo vamos a pedir, cómo vamos a estudiar para pedir, cómo estamos trabajando. ¿Los ves? Los distintos pasos que hay. Son las mejores metodologías de negociación. Porque nos estamos preparando. Y cuando estamos en la mesa, yo quiero comprender, quiero planear, quiero hacer propuestas. Como dice el método de Harvard, quiero ver opciones. Quiero pedir, porque al pedir es cuando la contraparte se pone reacia o no. O se pone, o se abre. Y yo tengo que analizar esa parte. Y quiero cerrar. Quiero ver qué resultados tengo. ¿Cuáles van a ser los resultados que vamos a obtener? ¿Cuál es el arreglo? ¿Cómo podemos llegar a un arreglo? ¿Qué pasa si no hay un arreglo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar si no hay un arreglo? ¿No? Y escribir la victoria de mi contraparte. ¿Por qué yo hablo de escribir la victoria? William Uri, profesor de la Universidad de Harvard. Él lo dice, escribir la victoria. Eso nos lleva a focalizarnos, a entender que mi contraparte tiene que irse contenta. Y si yo festejo dentro de la mesa, lo único que estoy haciendo es generar dudas en ellos. Nunca feste, nunca da a conocer que realmente has dado. Acuérdate, lo que estamos buscando siempre es entender la foto, entender toda la foto. No la mitad de la foto como Bill Gates Foundation, que gastó 1.7 billones de dólares. Porque vieron la mitad, no se dieron cuenta que también el principal problema es que los colegios pequeños tienen las mismas características. Entonces, analicemos mejor antes de seguir adelante en nuestra negociación, en nuestros acuerdos. Siempre, 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 siempre. Comprender es clave. ¿Pero qué comprender? Comprender al otro. Por eso yo tengo que prepararme. Baja esta hoja. Si no la tienes, bajala. Esta hoja es muy importante. Esta hoja es la hoja de las 10 preguntas más importantes que te puedes hacer. Está acá abajo el link. Bajala y todos los martes nos reunimos acá en el Instituto de Negociación a analizar, a estudiar, a discutir estos temas. ¿Por qué? Porque la mejor forma de obtener una foto completa de lo que vos estás buscando, lo que estás buscando, es primero comprender a la contraparte. Cuando estás haciendo la planeación, vas a hacer preguntas, vas a hacer propuestas, vas a pedir. Eso te va a dar las cosas que ellos no quieren, las cosas que quieren, que no les gusta. Y te va a dar más datos. Y cuando uno cierra, es cuando uno empieza a mostrar, bueno, si cerramos, cerramos así, cerramos así, de esa forma. Eso genera que la contraparte realmente se comprometa o no se comprometa con nosotros. Por eso, vayamos a ver la empática historia persuasiva. Me gustaría que empática historia persuasiva. Veamos, ahí puedes ver el título de empática historia persuasiva. Quiero que vayamos a ver un video sobre la empática historia persuasiva, que te va a ayudar a entender más cómo todo esto trabaja, ¿no es cierto?, para tu beneficio. Para que vos puedas persuadir, para que vos puedas entender y para que no te haga reansiedad durante una negociación. Lo mejor es seguir el proceso. Nunca te olvides seguir el proceso de negociación. No te focalices en el resultado. El resultado va a llegar si vos seguís el proceso. Si te olvidás del proceso, el resultado se va a complicar. Vamos ya a ver el próximo video sobre empática historia persuasiva. ¡Gracias!